Seis mujeres y 59 hombres se graduaron de oficiales de la Fuerza Armada, un evento que contó con la participación de altas autoridades del Ministerio de la Defensa y el Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien destacó durante su discurso la labor que realizan los militares en las calles, pero también el papel que juega la institución castrense en la formación del personal. La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios es una institución ejemplar, profesional y moderna para formar militares de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos y para el cumplimiento de la misión de defender la soberanía, la independencia y la integridad de nuestra patria. Buscar el bien común está entre las prioridades de los militares. De ayer llamado de parte del director de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios para que se comprometan en su trabajo. Reafirmen su compromiso de servicio y muestren tenacidad ante los retos que se les presenten para cumplir de la mejor manera las visiones que por la naturaleza del grado les corresponden así como otras que les sean asignadas. Los nuevos oficiales serán desplegados en las unidades militares que componen las tres ramas del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos a los cadetes con la mejor calificación durante los cuatro años de estudio. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.